Yo vendo unos ojos menos, ¿quiénes los quiere comprar? Yo vendo unos precios, porque me han pagado mal Yo vendo unos ojos menos, ¿quiénes los quiere comprar? Yo vendo unos precios, porque me han pagado mal Más te quisiera, más te amo yo Y con todas las noches las paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y con todas las noches las paso, suspirando por tu amor Son flores de mi jardín, con el sucio de color Son flores de mi jardín, son flores de mi jardín, con el sucio de color Son flores de mi jardín, son flores de mi jardín, con el sucio de color Más te quisiera, más te amo yo Y con todas las noches las paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y con todas las noches las paso, suspirando por tu amor Cada vez que tengo fe, voy a la orilla del mar Más preguntas de las bolas, han visto a mi amor pasar Cada vez que tengo fe, voy a la orilla del mar Más preguntas de las bolas, han visto a mi amor pasar Más te quisiera, más te amo yo Y con todas las noches las paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y con todas las noches las paso, suspirando por tu amor Ojos negros traicioneros, porque me miran así Y con todas las caras, bien abogados para mi Y con todas las caras, bien abogados para mi Y con todas las caras, bien abogados para mi Más te quisiera, más te amo yo Y con todas las noches las paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y con todas las noches las paso, suspirando por tu amor Y con todas las caras, bien abogados para mi Y con todas las caras, bien abogados para mi Y con todas las caras, bien abogados para mi Y con todas las caras, bien abogados para mi Y con todas las caras, bien abogados para mi Y con todas las caras, bien abogados para mi Gracias por ver el video.